Y hola que tal mis queridos amigos, espero que todo esté muy pero muy pero muy bien, en el día de hoy señores les traigo un video muy muy interesante, por favor le invito primero antes que todo que se suscriba a este canal, denle like, suscríbanse por favor, suscríbanse, denle like, comparte con sus amigos, les tengo algo, algo bien chido, bien interesante, es sobre un nuevo personaje que tiene Garena Free Fire, que sabe cual es, sabe quien es? No lo se, tuye, pues si no sabes, aquí te traigo un nuevo video, ah caray, eso si me interesa Me comí una salchipapa Y si chicos, un nuevo personaje se llama Cronos, es una colaboración que va a hacer un personaje de la vida real con Garena Free Fire, vamos a ver cuales son las habilidades de este personaje, este es el emote de el y vamos a ver que mas tiene Y si mis queridos amigos, este personaje es Cristiano Ronaldo, no esta confirmado por Garena, pero si esta confirmado señores, mira mas que ver la cara y el rostro de este personaje Cronos, miren que fachero, que bien se ve, miren 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 señores, de verdad que me gusta, me gusta bastante, mira la coleta como la tenia anteriormente, aunque ahora mismo esta un poquito pelon, esta calvo, mira la coleta como la tenia, la verdad que esta un poquito pelon ahora mismo Yo creo que esta, ahora un play se lleva, vamos a ver, calvo, calvo, calvo Jajaja, es broma, es broma, es broma, ese estaba burlando de un juego que tenia, pero ahora mismo el tiene, lo cabello un poquito largo, ya se le ha crecido mas, eee no se porque le sacaron una foto para la coleta, ahora mismo el esta calvo, miren que faccia Miren que fachas señores, montada la motocicleta Miren, miren, miren que banner Que hermoso se ve, que bonito se ve señores Pongan sus comentarios por favor, pongan sus comentarios A ver que le parece esa nueva fachada, ese nuevo banner Esa chaqueta, la verdad que me recuerda esa moto a una película La verdad que no se como se llama, se me estaba olvidando Pero es una fachada muy futurista, se ve muy bien, muy chido Muy bella, no, 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 increíble, increíble Me gustaría ver esa motocicleta en Free Fire Me gustaría verla, no sé si va a estar en los premios de... Guau, 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 me está gustando, me está gustando No sé si va a estar en los premios señores Del pase elite o de la incubadora, no sé, no sé nada Pero vamos a ver señores, me gustaría sí que esta moto apareciera Este skin de esta moto La verdad que está muy pero muy bien Vamos a ver cuál va a ser la nueva habilidad de este personaje La verdad que sí, me parece que va a ser algo bueno Sí, vamos a ver, no sé, miren, miren que futurista Sí, sí, se está la película que me recuerdo No sé si es Trono, Trono, Crono Pongan en el comentario por favor Cómo se llama así donde se planchaba la gente en la motocicleta Y tenía un disco ahí atrás en la espalda Nuestro amigo, querido amigo Tronos, Cronos Disculpe Tronos Cronos se tuvo que viajar Hasta el templo Shaolin Hasta el templo de Garena Hacia el Mitaño Allá a entrenar con Goku A entrenar con esa gente Para poder descubrir su nueva habilidad Su nuevo avatar Para ver cuáles son sus poderes Cuáles son sus habilidades Para enfrentarse Aquí tuvo que recibir muchos pecosones Muchos cañones Mucha golpiza Para poder descubrir Y aquí viene Transformación Sharingan Un Sharingan verde se le ve en sus ojos Y aquí comienza a saber cuál es su habilidad Descubrir cuál es su habilidad para poder luchar Aquí que comienza a reconocer O a surgir Sus poderes De poder cubrirse de 500 señores Ay, spoiler Spoiler, voy a dejar eso para más luego Para que sepa de qué trata su Habilidad Pero miren señores Qué bien se ve Qué bien se ve Esta intro Miren Este es el emote nuevo De Cristiano Ronaldo Wow, wow Miren qué chaqueta Miren qué chaqueta Qué hermoso Howfit Qué hermosa skin Se ve de este personaje Y como estuve a decirle A continuación Tiene un campo de fuerza Que bloquea 500 de daño Adiós francotirador Por cierto tiempo Cuando activemos esta habilidad Ni francotirador puede hacernos daño 500 Repela 500 de daño Es una velocidad de movimiento Aumentada a un 15% Mientras la vida Esté activa Wow, señores Ahora sí es verdad Se puede hacer una comparación Con Aló A ver cuál corre más Porque aumenta La velocidad de movimiento Wow, Dios Qué increíble Miren qué movimiento Miren qué movimiento Pero no es ahí señores El movimiento Se activa Al momento De correr Al momento De luchar Y por ahí Hay un pequeño video Que se ha filtrado Se ha filtrado Por un jugador Un player Donde hace una comparación De movimiento De Aló Versus Cristiano Ronaldo Vamos a ponerlo en breve Wow, wow Velo ahí Velo ahí Le lleva milla Le lleva distancia Lo deja botado Este jugador de fútbol De verdad que ha trabajado Bastante la piel La verdad que sí Ve cómo deja Aló Botado Por cinco carros Atrás Veinte personas Atrás Le lleva distancia Le lleva milla La verdad que este personaje Lo vamos a utilizar mucho Primer personaje que veo Que le lleva distancia Aló Nosotros pensamos que Aló Era el mejor Hasta el momento Ahora mismo Que ha llegado Cristiano Ronaldo Y vamos a dejarlo Con un videito De él jugando Ahora mismo ¡Suscríbete! Iniciate Operation Chrono Play Free Fire Now